En este primer apartado, el que dedicamos hoy al conocer el framework y sus tecnologías, veremos qué es Angular, en qué consiste, cuál es el entorno en el que trabajamos, cuáles son las herramientas que necesitamos y las tecnologías principales, el MyScript, TypeScript, los Web Components o las librerías reactivas. Entonces, empezamos, por tanto, con la primera de ellas, que incluirá iniciar un proyecto con el cliente de Angular para que esta sesión sea, como todas, lo más interactiva y lo más vinculada al desarrollo del código.